Hola mis amigos, soy Arely Senao, la reina de la música popular y los invito para que vean mi nuevo video Flores en Vida aquí en la Casa de la Música Popular, Radio La TV Para que lloras sobre mi cajón cuando ya me muera llevando flores delante de la gente las flores que ahora en vida mi cumpleaños esperan